Hola a todos, los saluda Néstor Ventancor, Néstor Cine desde Hollywood, California para compartir una crítica sin spoilers de la nueva película Den of Thieves o como sea que la hayan titulado donde estés viendo este video La sinopsis dice Una historia de crimen que sigue las vidas de una unidad de élite del departamento del sheriff de Los Ángeles la capital mundial de los robos de bancos Evidentemente cuando uno utiliza la palabra heist o película de robo hay gente que puede pensar una versión más divertida, colorida de ese género y vienen cosas como Ocean's Eleven a la mente o hasta cosas como The Fast and the Furious pero esta película va por otro lado va más por el thriller duro, seco, maduro y ahí empiezan a recordarnos unas cuantas películas entre ellas lo que fue recientemente Triple Nine lo que fue The Town de Ben Affleck a mí personalmente me recordó bastante a la brasilera Elite Squad tropa de élite de José Padilla y acá vamos a estar siguiendo a un equipo de fuerzas del orden realmente bastante violento y se está un poco explorando las repercusiones que tiene este trabajo bastante complicado en sus vidas personales pero evidentemente la película sobre todo quiere ser hit esto está clarísimo que está tremendamente influenciada por la gran película de Michael Mann y eso realmente es una muy saludable ambición porque se quiere centrar en los personajes envolvernos en este juego de ajedrez entre policías y ladrones y que tenga impacto a nivel emocional y mental también y aunque realmente no se acerque a ese nivel de excelencia de esa excelente película de Michael Mann por lo menos esta película va cumpliendo algunas metas o parcialmente las va cumpliendo para por lo menos mantenernos interesados de principio a fin sobre todo por lo que pasa con el personaje de Gerard Butler que Gerard Butler es alguien que a mí me encanta personalmente y que siempre es una presencia tremendamente magnética en la pantalla grande el escocés de alguna manera lo vuelve a hacer en esta oportunidad encarnando a un macho alfa que suda testosterona y que no temblaría al enfrentarse con alguien como Leonidas de 300 y realmente es disfrutarle verlo como una especie de animal como una bestia realmente tuve la oportunidad de ser parte de la conferencia de prensa acá en Los Ángeles y Gerard Butler contaba que realmente se quedó muy grande porque su personaje se apoda Big Nick entonces le dijo al director realmente necesitamos que se llame Big Nick puede ser solamente Nick y no tengo que comer tanto el director le dijo que no fue y se comió todo parece un urso realmente caminando por esta película así que evidentemente todo lo que pasa por el lado de Gerard Butler realmente impresiona pero lo que tal vez queda debiendo un poco es su oponente porque en Hit teníamos a Pacino contra De Niro y acá tenemos a Pablo Schreiber que es un actor que me gusta me gusta su trabajo en la serie American Gods acá cumple satisfactoriamente pero realmente en cuanto a la presencia escénica el carisma palidece cuando está al lado de Gerard Butler y realmente el tema es que la historia se centra bastante en Butler y no tanto en el personaje de Pablo Schreiber que es el líder de estos ladrones y un poco está repartido el foco entre diferentes personajes de ese equipo entonces por todo eso me parece que Pablo Schreiber queda un poco quedando en el debe si se quiere quien realmente puede brillar de los antagonistas es OJ Jackson Jr que ya le ha dejado una buena impresión con Straight Out of Campton y acá deja de manifiesto que realmente tiene un registro interpretativo que va más allá del típico hombre rudo de Hollywood que por ejemplo su padre el rapero Ice Cube ha sabido capitalizar hablando de la cinta en líneas generales realmente se disfruta este juego del gato y del ratón entre ambas facciones es a lo efectivo ofrece momentos llenos de tensión realmente mucho al estilo se siente una atmósfera media de los setentas de los ochentas el drama personal aunque bien intencionado como que le quita ritmo y baja los decibeles demasiado las escenas de acción hay una gran escena de acción al comienzo y después hay una gran escena de acción al final que tal vez puede recordar algo del estilo sicario si se quiere y son tan buenas las escenas de acción que realmente terminan sabiendo a poco porque la primera está muy bien coreografiada perdón tiene mucho impacto y después tenemos que esperar hasta el final de la película que vuelva otra escena de acción y yo creo que eso afecta a la cinta eso hace que la película se sienta tal vez un poco más larga de lo que es porque evidentemente creo que una película de este tipo necesitaría una escena más de acción como a la mitad y eso creo que estaría levantando bastante la cosa pero para resumir realmente es una mezcla de buenos ingredientes que nos regala un exponente satisfactorio del género policial aunque no se termine robando todos los aplausos los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine ya sea en Facebook o Twitter como Desde Hollywood en Instagram por favor suscríbanse al canal youtube.com diagonal Néstor Cine like al video compártelo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación sin Netflix es lo más interesante hasta la próxima chao y dejen